Presentan Cash, el efectivo que necesitas con la confianza de siempre. Duciel, este verano sin IVA, regalate el mejor descanso. Y Macromercado, pensá en macro y no estés en la chiquita. ¡Bienvenido Diego Castro! ¡Ay Dios! ¿Cuándo arranca carnaval? No te gustó nada que Diego Castro dijo, ya quiero que termine. ¿Cuándo arranca carnaval? Mentira, mentira. Eso es lo que nos preguntamos, ¿cuánto arrancó? ¡Ya arrancó! Estamos con todos. ¿Cuánto falta? No. Ya está, estamos con todos. ¿Cuántas horas de sueño? No, el cambio de horario me viene bien. Ah, claro. El cambio de horario me viene bien. Claro, porque Diego Castro antes a las 6 de la mañana tenía que estar en el canal, ahora llega un poquito más tarde. No, a las 8. Antes era 8 y media. Arranzaba igual, 9, 10, que terminaba siendo 10 y media, pero ahora es a las 11. Diego, ¿y empezó el teatro de verano? Empezó el teatro de verano por suerte. Bien, muy bien, la verdad, una buena etapa. ¿Muchas gente? Realmente, más o menos. ¿Ah, sí? Y sí, con el clásico en el medio. ¡Ay, claro! Era muy difícil. La primera hora estuvo brava, porque no por el conjunto. La primera hora estuvo house y estuvo muy bien. Lo que estuvo bravo de público, porque claro, a esa hora estaba empezando el partido. Claro. Se vino mucha gente del estadio para el teatro de verano, teniendo en cuenta incluso que el plato fuerte, a priori, estaba justamente a tercera hora, que era la lana de Milonga. Pero sí, estuvo medio flojo de público. Creo que lo único, el único detalle fue ese de una primera etapa, que realmente estuvo muy bien. También tuvo cuatro conjuntos que se plantaron firmes. La revista House, que viene buscando un lugar en la liguilla, y después buscar el lugar en la definición. Obviamente, recién está empezando. Claro. Yo no puedo decir, gana, pierde, empate. Sí, sí, no, pero bueno, pero... El antecedente es una revista que siempre que hubo, estuvo en los primeros presos. Exactamente. Lo que hizo House ayer fue plantarse firme, buenos rubros técnicos, muy bien cubiertos. Un texto que estaba interesante también, más allá de que la estructura no sale de lo convencional, pero que está bien armado, tiene momentos de humor, tiene momentos de... ¿Eso iba? ¿Sigue manteniendo su estilo? Exactamente, sigue manteniendo su estilo de humor. Porque recién veíamos un ex-componente, con Eplea y Germán Medina, con Lucía Rodríguez, que fueron, de alguna forma... Fueron los que en los primeros años le dieron un plus a House. Pero creo que sin grandes figuras, tiene figuras jóvenes, figuras talentosas, y eso se mostró ayer en el escenario. Después Jardín del Pueblo, que tiene... Yo la dividiría en dos, la primera parte, que viene a ser un poco la más floja, pero después a partir de un cuplé que realiza Javier Fong, sobre los motivadores, sobre los coaching, a partir de ahí la murga levante y termina en una despedida hermosa también. Tiene momentos muy destacados, por ejemplo, hay un cuplé de los argentinos y los uruguayos, Cómo vivimos el Mundial, que está muy bien logrado. Es un formato clásico, con música muy moderna. Formato clásico me refiero a contrapunto. Dos cupleteros, uno era argentino, que dice, fetejamos así, fetejamos a A, y el uruguayo, mucho más plafón bajo, pero que está muy bien. Después la nueva milonga fue, sin duda... El plato fuerte. El plato fuerte de la noche, cantó un disparate. Ya, viste esas murgas que te despeinan nomás cuando se paran arriba del escenario. Te vibra el pecho. Exactamente, te pegan el pecho. Eso es lo que tiene los primeros días, tiene sus pros y sus contras. O sea, tenés que preparar el espectáculo un poco antes y todo eso, pero sos el que pega primero. Exactamente, yo creo que ayer la nueva milonga pegó fuerte. Ayer la nueva milonga pegó fuerte en una categoría que ya sabemos que va a ser peleadísima. Porque aparte funciona todo lo que tirás. Porque si se va a hablar de astesiano, va a ser el primero que hablas de astesiano. Claro, claro. Exactamente. Entonces todo lo que tirás es lo que funciona. Ayer el Rusito usó el tema del robo a Heber también. Claro. Claro, es de hacer mismo. Esas cosas que tienen la posibilidad que te va a meter alguna mecha. Un Rusito que aparte, la verdad. Un Rusito que tiene. Un Rusito que tiene toda la posibilidad. Volviendo a la categoría después de muchos años, ¿no? Exactamente. Después todavía no se sabe. Sí. ¿Te acuerdas de la hamburguesa del pingüino? Año 2009. Y después cerró Aristófanes, que con su estilo propio hizo un buen espectáculo. Tiene momentos altos, tiene momentos de los otros, algunas cosas para mejorar. Justamente la categoría paradista me parece que no era beneficio de venir primero. ¿No? No, no. ¿Por? La categoría paradista necesita un poco más de rodaje. De rodaje, de tablado. De rodaje, de tablado. Sí, 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 sí. Pero digo, de cualquier manera me pareció un espectáculo muy bueno. Los parodias mulan. Siempre Aristófanes plantean espectáculos muy inteligentes. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, una categoría que se abre. Hoy. ¿Hoy quiénes se presentan? Hoy tenemos. Hoy tenemos, te vamos a ayudar. Vos tenés por ahí. Madangótica. Viva Madangótica. De Frente y Mano. De Frente y... Bueno, fue una de las sorpresas positivas de la prueba de admisión de Frente y Mano. Está mi amigo Pablo Barrios, así. Diablos Verdes. Diablos Verdes. Diabla. Diablos Verdes. Diablos Verdes. Diablos Verdes. Diablos Verdes. Bueno, es una etapa de la cual se puede esperar una madangótica que tiene que levantar las actuaciones de los últimos años, sobre todo los últimos dos. De Frente y Mano, ya dije, es una de las sorpresas de la prueba de admisión. Diablos Verdes, uno ya sabe lo que va a haber cuando va a haber Diablos Verdes, mucha denuncia. Clásico. Exactamente, mucha denuncia, mucha protesta, mucha crítica. Y el cierre con Momo Sapiens, con ese humor tan particular de Horacio Rubino, que este año no va a estar en el escenario, pero que sí tiene un cacho Dennis que siempre figura. Un cacho Dennis que vuelve también después. Que vuelve también después de unos cuantos años. El otro día estuvimos en el ensayo, estuvimos charloteando un ratito ahí con el cacho. ¿Y cómo ven los tablados, la concurrencia, la gente que viene apoyando? Bueno, estuve el fin de semana y hice el viernes el Liverpool. ¿El bien Malvin? Exacto. La fuese al Liverpool, me muero. El viernes fue al Liverpool. ¿Y? Claro, volvía después de 20 años. 20 años. Ah, 20 años prácticamente. Me faltaba el techo que tenía antes. Pero digo, después está igual. Es ese típico tablado de barrio que está bueno para ir, para ver los espectáculos. Tiene buena amplificación. En fin. Estaba más o menos de gente el viernes porque en determinados momentos incluso se puso a llover. De hecho, la nueva milonga ahí en el Liverpool actuó bajo lluvia, igual que los muchachos. Iba a actuar la gran muñeca, pero se suspendió. Bueno, el sábado, el Malvin, lleno, pero de bote a bote. Y por lo que me pasaron, por lo que me comentaron, el primero de mayo lleno, el velódromo lleno, todos los tablados llenos. El domingo me fui a hacer una previa con Doña Bastarda en vivo. Y después ya me quedé. Ya salí a hacer tablados con ellos. Y también vi mucha gente en los tablados. Tuvo tres tablados de la murga. Fueron al Molino del Galgo. Mucha gente. En el único momento que amenazó llover un poquito, que de hecho creo que uno o dos tablados se suspendieron ese domingo. El Yang, hermoso, está hermoso el Yang. Y también lleno de bote a bote. Y cerramos, bueno, de vuelta en el Malvin. Que no tenía la gente que tenía el sábado, pero que estaba con mucho público. Sí, la gente también se empieza a acomodar, ¿no? No, pero además hay otra cosa que me parece que es fundamental. Después del año 2022 que tuvimos, donde arrancamos, que me siento a tres asientos de mi vecino. Que voy con tapabocas. Después de todas esas restricciones, este año la gente tiene ganas de ir a ver el carnaval y de estar. Y disfrutado de otra manera. Y de ver todo. Bueno, y con respecto a eso, volvió todo a la vieja normalidad. Todo a la vieja usanza, a la vieja normalidad. La oferta gastronómica que hay en el lado, no es como cuando uno iba al Liverpool. No, que era pancho y chorizo. Mi madre sacaba del tupper, el refuerzo y... Bueno, no, no, pero el tupper sigue existiendo. Claro, eso sí. Tampoco va para todo. Tampoco va para todo lo que te compraban ahora. Ahora vas, tenés que ir. Claro, pero pará. Pero tiene un control especial también. Y vas pasando el tupper así, bueno. Sí, la silla. Más allá del chorizo y de la hamburguesa clásica. Que había con suerte, empancha. Que arepas, que... ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? No, no, todo. ¿Es un restaurante? Claro, vas con niños, por eso te digo, medio aguinaldo. O sea, lo menos que hacen en verde. Medio aguinaldo con puertas, aguinaldo completo. Buenísimo, Diego. Bueno, disfrutando entonces. Disfrutando, por suerte. Ese cansancio, pero disfrutable. ¿A qué hora te agotaste ayer? Ayer, dos y media de la mañana. Ah, temprano. No, temprano. Temprano. Este año me estoy agotando temprano. ¿Para que empiecen los festivales? No, bueno, pero eso es los fines de semana. Estás viejo. Me cuesta la recuperación después. Diego, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Vamos a la pausa. Pausa. Dale.